Vamos a dar inicio a esta primera plática del día en el marco de la jornada de la geología minera que el Clúster Minero de Zacatecas organiza para todos ustedes y que lleva como nombre Yacimiento Francisco I. Madero de la compañía Peñoles. El ingeniero José Antonio Morales se desempeña actualmente como líder de geología de esta unidad minera y pues entre sus antecedentes figura como supervisor de geología de la compañía minera El Cubo en el año 2002 al 2004, desde el 2004 él labora en Minera Francisco I. Madero. A todos los que nos acompañan les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de geología minera del Clúster Minero de Zacatecas y les vamos a pedir por favor mantengan sus micrófonos apagados, igualmente sus cámaras para no interferir en el ancho de banda de la plática, de la plataforma y solicitarles que aquellas preguntas que tengan al final de la plática si así lo permite el ingeniero expositor se hagan a través del chat que la plataforma nos ofrece para escribir. El ingeniero Gerardo Ganda también del Clúster Minero de Zacatecas estará presente en la plática como staff de apoyo al igual que su servidor y sin ningún otro comentario ingeniero podemos dar inicio a la plática Yacimiento Francisco I. Madero Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar. Gracias por la figura del anclaje de los molinos, de meterlos. Comenzamos. Sí, adelante, Gino. Sí, gracias. El yacimiento Francisco I. Madero se localiza en la provincia de la Mesa Central a 20 kilómetros al poniente de la ciudad de Zacatecas. Nos encontramos a la elevación de 2.230 metros sobre el nivel medio del mar y el clima es semi-aridio típico de la provincia de Cértica Alta. Entonces, aquí está el yacimiento Madero y esta es una planta con el doble Max supuesta a lo que es la agua minera. Este fue el cuerpo 2001, el principal cuerpo que tuvimos en explotación. Antecedentes. El área de yacimiento Francisco Madero fue designado Reserva Minera Nacional en el año de 1975. En esta zona, anteriormente ya se habían tenido trabajos pequeños de mineros. Durante los años 76 a 1983, el Consejo de Recursos Minerales realizó trabajos de exploración indicando 6 millones de toneladas con 65 gramos de plata, 6.4% de plomo zinc, principalmente en mineral oxidado. Estos trabajos se realizaron cercanos a superficie, pero no, por el tipo de mineral no fue viable para ellos. Entonces, lo ponen en, lo paran el proyecto en 94, en 1994 lo ponen en concurso. y Peñuelos obtiene el fondo. De 1995 a 1999 se inicia el trabajo de exploración. En enero del 2000 inicia la construcción de la mina programada para comenzar a operar en julio del 2001 hasta el paro técnico que tuvimos en ahorita en abril del 2020. Esta es la producción histórica que hemos tenido aquí. Al paro que tuvimos en abril se han generado 42 millones 819 mil toneladas con 2.67% de zinc. Es nuestro principal producto. Originalmente las reservas cuando arrancó el proyecto o la mina eran de 27 millones 600 mil toneladas con 5.38% de zinc. Geología regional el yacimiento madero se ubica en la provincia de la mesa central en la porción media de la secuencia calcaroersillosa que sobrelleva a los volcánicos andesíticos del terreno guerrero. En términos generales su porción inferior está ocupada por lavas y tovas de composición andesítico-basálticas es el basamento con intercalaciones menores de rocas de irígenas. En la parte superior tenemos rocas calcaroersillosas compuestas de calizas intercaladas con arcillas carbonosas lutitas calcáreas y areniscas de grano fino con eventuales emplazamientos de tovas y lagos basálticas. Aquí tenemos la ubicación el terreno guerrero es la lo que vamos en verde los volcánicos del terciario el terreno sierra madre y la ubicación del yacimiento madero. Tenemos también hacia el norte el nillo hacia el sur lo que fue lo que es la zona de Zacatecas más el sur real de ángeles y hasta la parte inferior tenemos la zona de Guanajuato. Existen dos eventos magmáticos principales principales el primero de edad getácica y es correspondiente a rocas gargóicas con posibles asociaciones en emplazamiento del arco del arco el segundo evento corresponde a diques y stocks del paloceno oligoceno principalmente biolíticos estos están relacionados con la dimensión en varios distritos de la región estos fueron parte de los alimentadores la subducción de las placas del pacífico y la creación del terreno guerrero durante la origen de la era médica ocasiona esfuerzos de compresión en dirección sur generando fuertes plegamientos en los terrenos de Sierra Madre y Guerrero con diversos grados de intensidad el plegamento tiene un rumbo general norú con variantes locales de norte sur y este oeste asimismo los esfuerzos compresivos durante la presión debieron generar cabalgamientos y repliegues sobre todo en los contactos débiles factiles en ruptura al final de la origen de la era médica fue marcado por un cambio de compresión norú noré las fuerzas extensionales orientadas noré este noré consecuencia del desarrollo de fallas normales de rumbo principal norte no ligadas al fallamiento este noréste de las trataciones obtenidas indican que la extensión debió comenzar hace 32 millones de años aunque el periodo de mayor fallamiento inició hace 17 millones de años el sistema estacional creó bloques tipo bashing range generando grandes valles viales de acuerdo aquí tenemos la columna geológica tenemos la zona del yacimiento madero en la parte inferior tenemos los endecíticos marinos calizas alternadas con rutitas las zonas argilitas arcillos arcillas escasas de carbonatos tenemos tenemos las zonas de los diques principalmente los primeros del triatásico y luego tenemos los terciarios de acíticos riolíticos en la parte superior o la roca encajonante del yacimiento tenemos las calizas más hacia la parte a la parte superior tenemos las lavas y luvas basálticas marinas lutitas areniscas y las riolitas aquí tenemos una sección esquemática entre el platero y zacatecas tenemos los tiques o los intrusivos cabroicos tenemos el yacimiento de las rocas verdes las argilitas el yacimiento madero posteriormente tenemos los intrusivos del terciario aquí de alguna forma no trabajaron mucho vemos que donde fueron más más alimentador fue hacia la zona de fresnillo y todo el distrito de fresnillo principalmente yacimientos minerales es bien conocida la franja de minas que ocurren en la mesa central al borde de las sierras biolíticas terciarias y en su mayoría alejadas entre el terreno guerrero yacimientos típicamente epitermales tenemos los de fresnillos pateros zacatecas pinos y se asocian a diques y stock ácidos y conforman un sistema de múltiples vetas con rumbo en su mayoría en zonas de extensión se supone que por la poca potencia de la pila calcárea el terreno guerrero no se desarrollaron grandes yacimientos de los can como sucedió en el terreno de Sierra Madre en este caso San Martín Sabinas Chalchihuita Charcas los yacimientos mencionados son más o menos contemporáneos de 33 a 28 millones de años y se acoplan en el periodo de magmatismo generado en la fase extensional poslaramérica los procesos exalativos en las cuencas del terreno guerrero generaron yacimientos polimetálicos y de manganeso de acuerdo a Gómez Congora en el 98 en el caso Madero la depositación de sulfuros cubre el contacto entre calizas y argilitas al menos en 10 kilómetros cuadrados es lo que tenemos aquí en Minera Madero y aparentemente los lentes están gobernados por franjas de reactivamiento además el reemplazamiento de sulfuros y la formación de alteración retuera es observada en horizontes calcáreos al alto de sulfuros masivos en Villa de Cos y montaña de manganeso se tienen buenos ejemplos de manganeso formado por pues esencios pues esos cementerios exalativos ya genéticos aún no está definido cuál es el origen de que se formara Madero nosotros estamos con la credencia de que anteriormente venían buscando la tendencia o la alineación de las vetas zacatecas tenemos el graven de calera o la cuenca calera entonces si bien se alinea hacia donde estamos nosotros les comentaba anteriormente que ya tenemos aquí o se han localizado algunas aguas antiguas catas principalmente es el yacimiento madero el yacimiento madero consta diferentes áreas mineralizadas localizadas en torno a una estructura en forma de domo probablemente generada por el empuje de un inclusivo sugerido por una anomalía magnética de acuerdo con Patterson en 1995 el área combinación a la fecha conocida está aproximadamente 10 kilómetros en diferentes cuerpos ubicados en la misma posición estatigráfica variando entre los 60 y los 500 metros de profundidad esto ocasionado por fallos por fallamiento aquí tenemos un plano geológico de superficie tenemos la topografía del interior los cuerpos que tenemos actualmente el C111 el C90 hacia el norte el C49 en la parte sur el C43 en la parte sur lo que fue el cuerpo 2001 el principal cuerpo que tuvimos en su momento aquí tenemos una sección longitudinal compuesta y vemos lo que es la zona del área del 2001 del C24 del C111 y del C49 esta es la zona más profunda donde todavía tenemos la mayor parte de las reservas con las que actualmente contamos tenemos una sección transversal entonces aquí comunicaba Patterson hay los indicios que tenemos un inclusivo que hizo el empuje del dom aquí lo vemos y este es el área del C45 esta ya ya se minó y tenemos el área del 2001 también ya minada en la litología en la parte del basamento o la roca más profunda conocida tenemos las argilitas están formadas por estratos laminares contenidos con arcilla carbonosa metidas de lentes y cuarzo esta unidad se acuña en todas direcciones en un área de 4 kilómetros entró en el depósito y tenemos un ejemplo de núcleo las argilitas de tono verdoso y una mezcla de mano su huellase o la parte superior tenemos lo que es la unidad que le conocemos a nosotros aquí como pipo que está constituida principalmente por pirita pirotita con escasa con escasa magnetita contenidos de sílice arcilla clorita y epidota este está formado por los procesos exhalativos se distingue por un contenido mayor del 40% de fierro incluye zonas económicas de plomo sin y toda la zona de plata cobre tiene espesores máximos de 120 metros en el área de lo que fue el cuerpo 2001 hacia el centro de crecimiento y en la periférica han sido detectadas áreas de 10 kilómetros cuadrados con espesores de 5 a 15 metros pero con discontinuidades los sulfuros se presentan en estratificación delgada y laminar siendo características pirita microtristalina en forma de aglomerado y pirita retristalizado ciego de abatillas de cuarzo tenemos uniamientos de pirita perrotita en sentido horizontal creando un núcleo este abarca de 200 por 200 metros cuadrados en la porción centro norte del yacimiento en algunos sectores la parte baja de esta unidad presenta menor contenido de sulfuros de hierro de un 10 al 20% que viene siendo casi el contacto entre las el basamento o lo que son las argilitas la parte superior de la unidad pipo tenemos lo que conocemos aquí como clep es una roca local una alteración de calizas por pleuriteco y epidota esta unidad está prácticamente registrada al yacimiento de plomo sin el área de un área de cuatro por 2.5 kilómetros cuadrados con morfología estratiforme con bordes irregulares cortando por estratos su contenido de sulfuros del hierro es alrededor del 20% arroja una cantidad importante de sulfuros de plomo sin y existen estudios de reemplazamiento y repristalización estos pueden representar una etapa de alteración de genética introducción de fluidos hidrotermales en rocas de calcaros y llosas o bien también una etapa de deformación y en matemocrismo de edad lara médica el contacto interior de esta unidad es una tensión de 2 a 10 metros marcado por el fuerte entrenamiento de pirita y sílice y una disminución de la clorita de epidota en la unidad pipo el contacto superior de la unidad clep es bien marcado y muestran ocasionalmente calpas alternadas con unidad que se obriacen indicando la ausencia de falla o cobalgamiento aquí tenemos el contacto entre lo que es el clep y la caliza aquí tenemos un reemplazamiento sobre la misma caliza aquí vemos el escato como se fue reemplazando por acá debemos tener la fuente o el conducto alimentador y cobrando esta zona tenemos la caliza formada en su mayoría por caliza espática y material carbonoso y se le conoce con un espersor de máximo de 400 metros y por último tenemos diques angostos de composición de acítica corta la secuencia descrita instalada ocasionalmente en fallas del sistema noru en la porción sureta del yacimiento estos diques ocasionalmente marmorizaron y escarnificaron incipientemente la caliza así como remodelización de sulfuros al cruzar las zonas mineralizadas una medición de potasio orgón del dique reporta 661 millones de daños del palo seno o del terciario ubicándonos dentro de los eventos magmáticos terciarios descritos en la región que se asisten a la mineración epitermal con el desarrollo de la uva minera en la profundización en el área del C-43 en la parte del sur del yacimiento hemos encontrado algunas zonas de scan en una visita que nos realizó aquí el ingeniero Pantalón Pejo nos hace la recomendación de explorar más hacia la parte del profunda para ver si podemos localizar lo que es el inclusivo principal y tener una zona de scan con mayor potencial económico aquí tenemos una imagen del contacto tenemos una adrenorita y la zona del scan en el yacimiento existen dos tipos de mena una formada por sulfuros de plomo de zinc en mantos incluidos las cenas clep y pipo yo tengo con contenidos de platico mantos pequeños irregulares dentro de la unidad pipo la que contiene el pirita pirotita la mena de plata de cobre o como le llamamos aquí el mcu consta de mantos irregulares en la franca casi norte sur en la porción media de unidad pipo y profunda y forman laminaciones y bandas de calcopirita pirita juanita de narguita y tegrita tienen intercalaciones de arcilla carbonosa y ciles en las estructuras bandeadas y llegan a ser interrumpidas por vetillas de cuarzo acompañadas de pirator piratelcopirita aquí tenemos una vetilla así lo que digamos tenemos zonas de calcopirita aquí tenemos zonas de reemplazamiento lo que nosotros le conocemos como clep en el año del 2004 el estructurólogo Stanton Cady vino a hacer un trabajo de investigación entonces él nos indica que tenemos nosotros la la fuente alimentadora tenemos los fluidos del conducto tenemos las argilitas en esta zona no es competente para una depositación tenemos la zona del CEDEX o la zona exhalativa y por aquí mismo se condujo por hidrotermalismo removió y volvió a subir y se empezó a depositar en lo que fue la zona del 2001 principalmente la elevación 2100 que fue donde se concentraron la mayor parte de los cuerpos con mayor valores esta es una planta a la elevación 2100 entonces tenemos la falla principal que nos limita con el DOM tenemos el sistema de fallamiento en URU si vemos están alojados de él las zonas más enriquecidas tenemos también a pequeña escala tenemos los conductores tenemos las zonas de pirita diseminada y como aquí por medio de estas facturas o de estas estructuras se fue depositando la mineración aquí tenemos el ejemplo del núcleo entonces como iba el reemplazamiento y la depositación entonces este puede ser originado pudo haber sido originado por el dique que está adaptado hace 61 millones de años el espesor de los mantos en lo que fue el área del cuerpo 2001 variante de los 30 y 40 metros en el área aproximadamente 100 por 100 metros el mineral de plomo sim está conteniendo una serie de mantos interdigitados con expresores variables entre 6 y 65 metros alojados en un área de 3 por 2 kilómetros cuadrados formando un eje de mayor potencia en rumbo casi norú en el área del cuerpo 2001 consiste de bandas o laminaciones de esfalerita y menor galena intercaladas en sílice y arcilla pirita o clorita pilota en función de la unidad encajonante es común observar pegamentos de bandas sulfuros y estructuras de colapso así como retroinstalación revolución aquí tenemos una imagen de interior mina y una muestra de mano aquí con presencia también de calcupirita y esfalerita y algo de plomo también de galena esta es la distribución de los cuerpos movilizados en yacimiento de Francisco Madero en esta zona tenemos la zona del domo de argilitas este fue el cuerpo 2001 el primer cuerpo con el que se empezó aquí los trabajos de mineros tenemos el cuerpo de C111 ubicado hacia el norte el C90 la zona del C24 C49 el cuerpo C45 al extremo poniente del yacimiento tenemos la zona del C43 si proyectamos los cuerpos de MPZ y MCO en un plano percibimos una zona central de arquecimiento de cobre plata en una franja norte-sur sobrepuesta a los sulfuros 10 veces más ricos de plomo y disminuyen esta relación hacia los bordes donde los mantos tienden a acuñarse en sentido vertical y así aumenta su porción en la superior del paquete CREP y la profundidad que aumenta los contenidos de cobre hierro dentro de la edad pipa tenemos un barreno el Q9 S9 y T9 los tenemos en la elevación 100 que es donde se alojan principalmente los contenidos de zinc y entre las 140 los contenidos de cobre y el hierro hacia la parte inferior y el hierro las alteraciones que tenemos aquí en un yacimiento nos indican que es un proceso de inmigración largo y complejo afectado por diferentes formas de alteración siendo las principales la alteración cuero se visita pirita se observa claramente en la unidad de las artritas que se forman parches irregulares cuyas dimensiones desconocemos pero es más abundante una franja en el centro rumbo central el rumbo casi norte sur posiblemente gobernada por facturas portadoras de hidrotermalismo la alteración es definida en microscopio por bandas de cuarzo con horizontes de ciricita contenidos en escasos cristales de turmalina pirita asociada a cuarzo los contactos con la roca fresca son abruptos y generalmente paralelos a la laminación esta alteración podría ser tener implicaciones genéticas en el yacimiento a modo de representar los conductos alimentadores la otra alteración que tenemos en el yacimiento es la silicificación esta alteración se desarrolla en las rocas encaconantes del yacimiento en las unidades PIP presentan mosaicos triptotristalinos y hay una gran cantidad de vetillos de cuarzo la otra alteración que tenemos ya la hemos platicado ahorita la alteración por clorita de pilota lo que es el PLEM ya la mencionamos y se infiere que esta unidad se genera durante el reemplazamiento de capas calcáreas posiblemente desde el tiempo mismo de su diagénesis y por efecto de la recirculación continua de las soluciones hidrotermales sus características ya han sido escritas en el apartado de la litología la alteración de la oxidación las variaciones del antiguo nivel frático ocasionan la oxigenación y consecuentemente la oxidación de las litologías expuestas se tiene entre modalidades una oxidación leve en los primeros 4 a 50 metros de profundidad una oxidación irregular de CREP y de la MMPZ en las proporciones más someras los contenidos de pirita tienen el 10% y se transforman en hematitas dando color rojo a la roca equivalentemente la oxidación también reemplaza los sulfuros de plomo zinc formando óxidos y sulfatos y carbonatos maniados y la tercera la oxidación fuerte de la roca es cuando uno está afectado por el fallamiento y sobre todo los primeros 50 a 60 metros de profundidad el choque de fallas en contacto con el CREP en el borde sur del área del 2001 generó una masa de óxidos en forma angulada en la franja de 30 a 60 metros llegando a profundizar hasta los 100 metros el fallamiento aquí en el yacimiento madero contamos con tres sistemas de fallas producto de la tectónica extensional uno tiene la orientación de 30 a 60 grados que consigue con la orientación preferencial de la mineralización así como para el emplazamiento de los riques físicos del terciario el segundo tiene una orientación de 60 grados más común que la anterior y al que corta y desplaza y este ha ocasionado el desplazamiento de los calones hacia la parte sur de los cuerpos C43 y C49 aquí hemos tenido desplazamientos o se se tenía un desplazamiento de 600 metros en contacto de la argilita con el pipo desde el bloque más elevado o más sumero hasta el inferior por último en su flanco oriente tenemos el sistema norte-sur que pertenece a la extensión de sierras y valles que representa el flanco poniente del graven de Zacatecas tenemos un plano con sistema de fallamientos las morú esta falla que tenemos aquí el Francisco Madero ha sido la principal alimentadora y la que nos ha dado la mayor parte de los rebajes en esta zona tenemos la zona de los domos y hacia la parte sur tenemos la 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 concaria la zona del C45 C43 y un escalonamiento también hacia la parte sur el alagénesis del yacimiento primero tuvimos el evento de la formación de las cuencas segundo tenemos los procesos exhalativos en el tercer evento tenemos el alagénesis y el reemplazamiento por medio del hidrotermalismo en el cuarto evento tenemos la deformación compresiva en el quinto evento tenemos la extensión de instrucciones y en el último el sexto evento la oxidación las reservas que del cálculo de enero 2020 está la extensión de los diferentes cuerpos los los de mayor volumen son el área C43 con 2.31 de sin y el área C49 con 2.43 estas son las reservas la tabla tenemos un total de 15 millones de toneladas con 2.38 de sin sería todo de mi parte no sé si tengan preguntas ¿me cortó? ¿me cortó? o de preferencia redactarlas en el chat por favor buenos días Miguel Ángel Marín de Amosillo Sonora veo una diversidad de mineralogía y me pregunto los retos metalúrgicos a los que se han enfrentado ¿cuáles han sido los ¿cuál es el sistema metalúrgico y la principal problemática que pudieron resolver? Hemos tenido aquí principalmente el silicato hemos tenido minerales de zinc en silicato y esto nos ha nos ha tenido problemas en la fimetalurgia es el principal reto que hemos tenido perdón pero están teniendo algún combinado en el proceso una flotación selectiva por etapas pues se antoja que es algo pues muy muy interesante para que siempre vaya de la mano el área de geología con su característica y metalúrgica para poder obtener los mejores resultados en recuperaciones sí se han estado realizando campañas de muestreo interior también previamente a no 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 no